Medio millón de residentes de toda la ciudad ya tienen su carnet de identificación municipal. Aunque satisfechos con la cantidad de portadores de la tarjeta, la Oficina de Asuntos Migratorios quiere que todo neoyorquino obtenga la suya, especialmente en el Bronx. Queens lleva la delantera en inscripciones en la ciudad, por lo que el Bronx necesita dar un paso adelante. Tenemos que aumentar el número de personas que quieren obtener la tarjeta en el Bronx, dijo Nishar Gawal, la comisionada de Asuntos Migratorios de la ciudad, que este jueves puso en marcha la Semana del Bronx. Una campaña para animar a residentes del Bronx a obtener el carnet. El anuncio fue realizado en el Hospital Lincoln, el único centro de salud de los 27 centros donde se procesa el carnet municipal. Estoy aquí porque quiero la identificación y solo quiero tener la oportunidad de ir a recibir todos los beneficios que tiene la tarjeta. Te falta el ID, porque siempre que te paras, si no tienes ID, pues te meten un problema, son obligados, tenemos que sacar el ID. La Oficina de Asuntos Migratorios de la ciudad de Nueva York anunció que medio millón de neoyorquinos se han registrado para el ID municipal, siendo el programa de identificación más grande del país. Líderes políticos del Bronx se unieron para promover los beneficios de obtener esta identificación en este condado que tiene una alta población de hispanos. Este es un programa que le abre las puertas a todos los neoyorquinos residentes de esta ciudad, no importa su estatus, no importa su condición. A la vez, el asambleísta Marcos Crespo y la concejal Carmen Arroyo aprovecharon para solicitar su tarjeta de identificación municipal. Me sorprendí con la rapidez del proceso, menos de cinco minutos, está todo concluido. El proceso se ha agilizado y ya no hay que esperar por meses para recibir una cita. El centro de procesamiento del carnet municipal en el Hospital Lincoln está abierto los siete días de la semana. En el Bronx, Marisela Baez, New York One Noticias.